la suma de un número con su tercera parte es igual a 92 hallar el número como no sabemos cuál es ese número le vamos a llamar x ahora dice la suma de ese número o sea ese número más su tercera parte con su tercera parte tercera parte es como decir tercia y significa un 3 debajo y como dice su tercera parte se refiere al mismo número por eso va ahí y dice que esto es igual a 92 para hallar esto tenemos que eliminar la fracción o sea el 3 y para eso a todo se multiplica justo por este número que está abajo primero acá x por 3 sería 3x acá cuando multiplicamos a esto por 3 se va a eliminar con el 3 de abajo así que solamente va a quedar el x ahora por acá 92 por 3 resulta 276 ahora este lado sumamos 3x más este x sería 4x luego siempre el que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo o sea se va a trasladar a la parte de abajo 276 entre 4 resulta 69 y este sería el número buscado